Somos Fueron Music Está aquí con lo mejor de su música Paso a paso subí la escalera Despacito peldaño a peldaño No hubo fuerza que me detuviera Aunque para eso tardé muchos años Yo empecé desde lo más abajo Nada más para estar a tu altura Y aunque puedo caer no me bajo Del suelo no paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca volvía Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me cueste mucho trabajo De aquí no me bajo, me gusta aquí arriba Y esta cierta constelación Te pilla de Allende, compadre Paso a paso subí la escalera Y aprendí mucho por el camino Pa' adelante sin voltear siquiera Quien me detuviera solo a mi destino Tú pensaste que nunca volvía Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me cueste mucho trabajo De aquí no me bajo, me gusta aquí arriba